Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy vamos a ver constructores de Grecia. Bueno, los constructores de Grecia vamos a hacer nosotros, vamos a tener que construir nuestra ciudad griega en un título que bueno, al principio a muchos de nosotros nos parece que puede ser algo como era Káesar en su tiempo, pero en la cultura griega. Así que vamos a ver que nos encontramos, desde aquí dar a las gracias a los chicos desarrolladores por habernos pasado este título para poderlo ver. Y dicho esto, vamos a echarle un vistacito y vamos a ver que nos encontramos en este título. Nueva partida, escenario, sandbox, oh, bueno, a mí me encanta sandbox, pero voy a ver los escenarios para verlo, ¿vale? Así también podemos cargar partidas, si tuviéramos, no tengo ninguno. A ver, nuevos comienzos, Cycladic Empire, Cycladic Empire, Cycladic Empire, esto está bloqueado, así que no comienzo. Cuando la guerra llegó a la polis, tu destino quedó sellado, fuiste ese elegido, junto con unos pocos más para atravesar la flota enemiga y construir un nuevo hogar para tu pueblo en una isla distante. Tras una gran batalla naval que se llevó a muchas personas distinguidas, reuniste a todos los supervivientes en tu barco y siguiendo las estrellas, trazaste el rumbo hacia el futuro, ha ofrecido un futuro mejor, un futuro que debes construir. Vale, tenemos más pistas, menos pistas, yo me voy a poner con menos pistas, las joderemos, pero bueno. O más complicado, entiendo que uno es más facilito, te va a ir dando pistas en todo momento y otro es como que ya sabes más o menos trabajar en el juego. Es que va a ver si así, otro por ejemplo me diga cómo mover el ratón. La isla ya es visible en el horizonte y después de un viaje tan largo es bueno finalmente sentir la tierra firme bajo tus pies. Suelos fértiles, bosques vírgenes llenos de caza, ricos yacimientos materiales primas y un océano azul tan abundante en peces que casi nadan solos hacia las redes. No es una isla, sino un paraíso intacto bañado por el sol, nuestro nuevo hogar. A ver, el terreno no se ve feo, ¿vale? Vamos a verlo. No son los mejores gráficos en City Wheeler que hemos visto, pero oye. Vale, agotados por la guerra, las personas han depositado su futuro en tus manos. Ahora depende de ti construir y gobernar una gran polis donde todos querrán vivir, sin embargo, no enfrentarás a este desafío solo, supervisaré todo lo que procederé, orientación y si huyen dudas, siempre puedes buscar ayuda en los archivos. Vale, estupendo amigo, gracias. A ver, imagino que tendremos que hacer el Ágora para poder empezar, si no tenemos un Ágora. ¡Hostias! El Ágora es tremendo. Es grande, me refiero. A ver, cómo de lejos me puede ir el mapa. No me gusta, tío, eso. A ver, el mapa parece grande de cojones, ¿vale? El mapa de punta a punta es bastante tocho. El tema, nosotros tenemos la parquita aquí, pero yo puedo iniciar donde me dé la gana, ¿no? Entonces el Ágora lo vamos a poner por aquí. Espero no arrepentirme, ¿vale? El capitán ya ha partido hacia la polis vecina para establecer contacto con ellas. La gente no sabe hacer ahora, sin embargo, anhelan un centro urbano bullicioso, así que debería destinar potencialmente un lugar donde erigir el corazón de la polis. Ya lo tengo, Ágora. ¡Cállate! Ya no te hago más caso. ¡Ah, ya, ya! ¡Qué de calle! ¡Coño! ¡Pesao! Eres muy pesado. Tengo que hacer las casas, los almacenes y las cositas, ¿no? Vale, un almacén, a ver dónde vamos a almacenar cosas. Vale, tenemos el Ágora. Estas son las viviendas. ¿Las viviendas lo suyo que estén cerca de aquí o qué? Creo que lo suyo es que por lo menos estén a distancia del Ágora, ¿eh? Aquí no puedo. A ver, aquí sí. Aquí no puedo, pues no sé por qué. O si bloqueara algo, tío. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Hay cositas que no me están llamando mucho, ¿eh? La manera de gestionar algunas cosas no me está terminando a convencer. Y esto se ha construido ya. En plan, así un poco rápido. Pero bueno, ahora esperemos. No me vale. Esto hay que quitarlo. Desmonta esto. A ver, no me gusta eso. Destruye. Eso es. Primero, hazme una carretera aquí. Genial. Y ahora ya sí podemos poner la vivienda. ¿Vale? Que entren ahí en el camino. Una, dos, tres, por ejemplo. Cuatro, cinco y seis. Ahí está. Bien. Construye casas de... De cetes. Vaya, para... Habitantes. Me pide seis casas. Creo que esta la ha puesto del bebé, ¿no? Siento la pinta que esta la ha puesto del bebé. No, estaba bien, pero está bueno. Da igual. Es raro que aquí no puedo construir. Y eso no me gusta, porque entonces me ha quedado esto un poco raro, pero bueno. Como que no puedo unir... Vale, darle al play. No puedo unir aquí el camino, tío. Es muy raro. Desde el agora para los demás no puedo hacer uniones. No lo entiendo muy bien por qué, pero bueno. Ya tengo las casas que me pide y me falta una, ¿no? Como me falta una, vamos a hacer más. Después me faltará material por hacer más de lo que me pide, pero bueno. Ah, mira, eso se ha unido. Amigo, vale. Bueno, pues eso ya está, ¿vale? Ya tenemos ahí a la gente yendo y viniendo. Y ahora quiero una cabaña de leñadores, vale. Cabaña de leñadores, edificio de producción. Cabaña de leñadores. A ver, no me parece del todo bonito y la música la iría a bajar vos. Si os parece repetitiva, la música tenemos una pega, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? La música no es tan repetitiva como tal. Pero he tenido que utilizar, bueno, he tenido que poner el modo amistoso para Steam y grabación para el tema del copyright, ¿vale? Entonces entiendo que a lo mejor la música oficial, la que tengáis vosotros, será un poco menos pesadita que la que yo escuche normalmente. Yo le voy a quitar un poco de volumen. Me está resultando muy pesada la música, ¿vale? Estaba resultando un poco pesada en cuanto a volumen. Vosotros diréis, no, lo pesado es tu voz, Yuyu. Pero a mí lo que me pesaba era el volumen de la música. Vale, ya tenemos aquí esto haciendo madera. Quiere que hagamos también una cantera. Yo quisiera que mi garganta volviera a su sitio. La verdad. Eso me ayudaría más casi que la cantera, pero bueno. A ver, una cantera que pille toda esa piedra, guay. Cabaña de pescadores y cabaña de caza. La de pescadores, ¿esta dónde la voy a llevar? Por este lado, creo. La de pescadores. Espera, que no he puesto la de caza, tío. La de caza, ¿dónde las pongo, tío? De caza, no sé dónde habrá animales, pero... Voy a poner talca aquí. El crecimiento de la población necesita construir más hogares y comenzar a fabricar utensilios básicos. Seguramente hay muchos yacimientos ricos de arcilla. El que podremos usar para producir cerámica, guay. Hay una cosita. No es mal el juego, ¿vale? No está mal en el juego, pero hay... Movimientos de la cámara que no me están gustando. Los movimientos de la cámara a veces los noto como un poquito bruscos. No afecta mucho la jugabilidad, pero parece que soy yo, pero es que la cámara es un poquillo brusca al moverla. No sé si... Y no estoy... Si se puede cambiar o algo de estas, de las opciones. Que ya me los miraré luego, ahora mismo no me voy a entretener, pero parece como que la sensibilidad pudiera mejorarse, pero de velocidad de la cámara. Un poquito, tío. La veo un poco brusca. Y así, la veo brusquilla. A ver, veamos, porque yo creo que este juego, este título, me llama la atención. Solamente si está bien desarrolladete, ¿vale? A ver, el taller de cerámica lo puedo construir donde me dé la gana y no afecta en nada, ¿no? Lo que voy a poner es un almacén. Nuestra cerámica ha comenzado a entregar sus creaciones a ciudadanos, sin embargo, muchos miran con decepción, ya que las carnes y las tasas llegan tal. Vale, debemos cambiar esto profeccionando vino al pueblo. Ahora quieren vino. Ah. Muy bien, muy bien. Quieren vino. Voy a poner un mercado, tío, pero lo pongo... ¿Aquí? Es mi duda, tío. Quieren vino y para eso necesitamos viñedo, tío. Pero esto... ¿Pero esto qué es? Pongo que está yendo un poco a saco. Imagino que porque el tutorial... Un poco a saco. Construye esto, construye lo otro. Se está haciendo todo un poquito rápido. No es malo del todo, pero me gustaría un poquito más de... No sé. Desarrollo un poquito más tranquilo al principio en este tipo de juegos. Voy pum, 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 pum. Haciendo a... A tommeter. Ahora tengo que mirar el tema del riego, ¿vale? Necesito de servicios, leche, no. Necesito agua, edificios militares, decoraciones. Necesito agua, no sé dónde... El tema del riego no lo he mirado, a ver. Bodega. La bodega la vamos a poner cerca del almacén. Vale. El riego. ¿Pero dónde sale el riego? Noria. Ah, una rueda hidráulica diseñada para regar los campos. Aquí está el riego. ¿Pero y de dónde salgo yo el agua? Ah, necesito primero... Vale. Necesito... Botellas de estas. Necesito cerámica. He desbloqueado nuevos edificios, mercado, fosas, sillas, vale igual. Necesito la Noria ya, ¿vale? ¿Cómo va mi fábrica de... Mi taller de cerámica? Mal. A ver si viene ya la piedecita de cerámica, que me falta, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que la cerámica está viniendo a base de... De cuentagotas, ¿vale? Cerámica está viniendo con cuentagotas, tío. Trabajadores disponibles, cero. Es que tengo farta de trabajadores. Necesito más viviendas, tío. Necesito mucho más habitantes. Está claro, vaya. Perdóname, chicos. Llevo unos días con la garganta fatal, de verdad. No sé qué está pasando, pero llevo la garganta... Uf. No sé si el tiempo, que es que toca. Los problemas de garganta, ¿vale? Aumenta la población cícid. Y eso estoy... Yo sé que me ha dado el logro por aumentarla, pero en eso estaba. Ahora lo que me falta es... Material para poder hacer más. Parece que no me daba la vida, ¿no? No, me falta piedra. Bueno, ahora habrá más trabajadores y trabajarán más rápido la piedra y demás. Ya, ya, sé que no tiene agua. No puede tener agua. Si no, me da la vida. He metido gente para que fabriquen más rápido la... Materiales, pero no llegan. No da abasto llegando. ¿Dónde tu edificio de producción no está funcionando? Lo sé. ¿Cómo se le da velocidad a esto? No tengo ningún botón de... Lo voy a poner en doble velocidad. Así consigo que se almacene un poquito de... De materiales buenos. Vale, ya tengo menos 19 en habitantes. Ya vamos a ir ampliando eso, no te preocupes. Aquí en el mercado no voy a construir nada. Lo vamos a construir a partir de aquí. Cuando tengamos materiales, porque ahora me falta piedra. No voy a meter más puestos de trabajo, porque todavía tengo un déficit de trabajo, ¿vale? Tengo déficit de trabajadores, perdón. Tengo déficit de trabajadores. Balances de dinero, más 44. Oye, pues lo que me parece extraño es que yo tenga pasta, ¿eh? Me parece muy raro que tenga dinero. Claro, me hace falta materiales por un tubo, cosa que no tengo. Le voy a meter más velocidad al juego. Voy a descubrir con cuál le doy velocidad sin que... Escasez de arcilla, es que la arcilla está lejos, ¿eh? Vale, tengo 5 desempleados. Vamos a mirar una cosa. Vamos a poner déficit de arcilla. Es que yo creo que no era tan rápido el juego, sino que yo iba un poquito a saco también, ¿eh? Vale. Yo también he ido un poco a saco, creo, para mi parecer. A lo mejor no era tan rápido el juego como yo decía. Vale. Vale. Vale, ya mismo empezaremos a tener jarrones, espero, para poder poner la noria, que es muy importante, tío. La gente está a falta de material, sobre todo de vino. Si no se me va a acabar yendo, si no beben. Necesito que me hagáis más figuritas de estas, más mierda de estas, por favor. Claro, esto no tiene almacén, qué bien. Pon un almacén aquí. El almacén estará comunicado con aquel, entiendo. Ahora sí voy a tener para la noria, eso, ¿eh? Yo creo que la voy a poner aquí, ¿por qué? Porque voy a poner más campo más adelante, tío. Voy a poner más campo más adelante. Me gusta que va a ser muy bonito en tema de... Tiene pinta que puede ser muy bonito este título a la hora de edificación. Vale. Hubiera elegido un motor, a lo mejor, que diera más vistosidad, porque le veo un poquito como emborronado. Un paraíso que no podemos permitirnos perder. Necesitamos un ejército entrenado para protegerlo. Hostias. ¿Ya empezamos con ejércitos? Pues venga, barracones. ¿Cómo que incursión enemiga? El peligro se siente en el horizonte. Los pescadores han detectado un barco enemigo acerca de nuestra isla. Y las homiosas velas negras no dejan duda de las intenciones de su tripulación. Debemos actuar con rapidez. Y decisión de defender nuestros ciudadanos invasores. Preparo el ejército para la batalla. Vale, pero si acabo de hacer... Acabo de empezar con esto, tío. ¿No podéis haber esperado a una minita? No lo puedo hacer de estos, pero venga, va. Quiero guerreros, vamos. ¿Dónde viene el ejército? Los pecadores. Allí. Oh, oh. Vienen hacia acá, ¿no? Vale, estaremos pendientes. ¿Dónde está mi ejército? Son nueve guerreros. ¿Y ahora qué? Ahí está. ¿De dónde viene ese puto barco? Ahí que os esperaremos, amigos. Bueno, por lo menos tiene incursiones, tiene ataques, tiene ejércitos. Oye, me parece bien eso, porque otros juegos de este tipo no suele tener. Vale, vosotros atacar allí. Bueno, atacar, defender más bien. No tengo otro tipo de defensa, no, ¿no? Leche. Un lugar de encuentro donde los ciudadanos pueden comer y descansar para volver a trabajar llenos de energía. Interesting, interesting. Tengo que hacerlo. Hay que mirar que viene el barco ya por allí. ¿Dónde está mi ejército? Aquí. Atacar, amigos, atacar. Tiene ellos, pero no puedo hacer más ejércitos. Nada más que puedo tener un ejército, ¿o qué? Venga, otro ejército más. Ay, 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 ay. Acabar con esos bárbaros. Ya viene mi otro ejército, ¿vale? Aguantar, campeones. Los matan, los matan. Los soldados lucharon ferozmente por sus hogares y familias. En la poli se oían fuerte, Víctor. Cuando el enemigo caía al suelo, vale. Porque el enemigo ya era solo un punto en la hora donde se ha alargado, ¿no? Así me gusta. No sé si esto los puedo curar de alguna manera o se quedan ya heridos, tío. No tengo que mirarlo. A ver, no tengo apenas población. Tengo que aumentar mi población. Tengo que aumentar la población. Aquí no parece que, por ejemplo, eso a fe ni nada. Y ahora mismo, bueno, pues no me hace falta un camino hacia eso, así que lo haré luego. Luego quito esto y hago ahí las dos viviendas que faltan y ya hago la metrópolis por aquí. Vale, el primer ataque es repelido. Necesito más piedra. Hace falta que se produzca más piedra, ¿vale? Ahí ya tenemos a esto. No va muy rápido, pero distribuye piedras, ¿vale? Un poquito de velocidad a esto. Las en las leches. Leche. Me cuesta drachmas, me cuesta tetes, me va a costar piedra, me va a costar vino. La piedra es lo que tengo, poquito. Se ve que como estoy haciendo casa también la piedra está escaseando un poquito. A ver, parece que hay muchos niveles de, bueno, hay varios tiers, ¿vale? Tenemos tres tiers, este es el tier uno. Ahora estamos en el tier uno de este tipo. Y también tenemos los adornos que yo no he estado utilizando ninguno de momento. O sea, aquí hay unos adornos que yo de momento no estoy teniendo. Lo pondré más adelante. Y ya veremos a ver dónde lo podemos dejar, que quede curioso y tal los adornos, ¿vale? Hay muchas veces que construir pensando en los adornos, dejando espacio, pero bueno. Me falta uno de piedra. Vamos a esperar a que haya uno más de piedra. ¿Qué piedra queda? 245. ¿Y aquí cuántas hay? 290. Vamos a ponerle la leche esta. Ya tenemos un largo camino, dice. Los ciudadanos sueñan continuamente con la propiedad creciente y están ansiosos por hacer el esfuerzo. Piden la expansión del agora para conservar su momento de grandes cambios con una nueva joya de tierras. Mejora el edificio. 15 de piedra, vale. Ahora cuando tengamos piedra la mejoro. Un poquito de por favor. Tengo 20 personas libres, no voy a hacer más casas. ¿Qué puedo coger más piedra? Nunca viene de más. Creo yo. Porque toda la piedra es poca. En estos casos. Van por allí, le cogen piedra, después lo vienen y lo traen aquí con carretas, vale. El almacén está trabajando bien. La piedra está llegando. Puedo mejorar ya mismo la agora. La agora, perdón. Por aquí tengo que construir, ¿eh? Que la agora no se vea... La agora no se vea feo. Sin embargo, alguno de ellos pueden modernizar las casas así y otorgar ciudadanos de estatus social más alto. Piden cerveza. Viñedos, eh, bodega, eh, la bodega. La bodega ya tengo, ¿no? ¿Es una bodega? Creo que sí, ¿no? Ese es la bodega al final. No sé si poner la bodega... A ver... Ahora quiero que sea la ciudad hacia acá y hacia acá. Es la bodega aquí al lado de los campos. Ah, sí, la bodega está aquí, coño. Cerveza. Construye cerradero. ¿Y dónde está la cerradera? Construye la cerradera. Mejorar edificio casa de tete a casa... Vale. Aquí está la cerradera, perdón. Como la maderera está aquí... No sé la maderera a qué almacén está yendo, eh, sinceramente. Es que esa maderera la vamos a cambiar de sitio, te lo prometo. Creo que vamos a poner una madera aquí. Dame un momentillo. Poner esa maderera ahí. Y ahora aquí voy a ponerla en la cerradera. Al lado de este almacén. Un poquito más a la afuera, ¿vale? Ese lo podemos quitar. Este aviso lo podemos quitar también. Esto lo puedo mover de sitio. No. Uh, casa de zolfista. Lo mejor edificio aumenta la felicidad de tu habitante. Y quieren cerveza. Yo no puedo sembrar cerveza. Actualmente. No sé cómo le voy a dar más felicidad a los habitantes. Tienen todo lo que piden, pero no tienen la satisfacción. Habrá que darle adornos. No creo que esto afecte a mucho, ¿no? Pero bueno, a ver. A ver si eso hace que estos se queden más contentos. ¿Le bajan los impuestos o qué pasa? La felicidad, ¿no? Claro, pero... No, la idea. ¿Qué pasa aquí? La ira de Poseidón. Los obstáculos afirman que el mar agitado es una señal de la ira de Poseidón. Aventurarse al mar puede no ser la mejor idea en este momento. Por otro lado, necesitamos un suministro constante de pescado fresco para garantizar la comida de nuestro pueblo. ¿Podemos manejarnos sin pescado durante un tiempo? Yo creo que sí. Esperemos vaya que la ola nos jodan los barcos o algo, tío. ¿Podemos meter otro cazador mientras? Tengo falta de población, tío. Tengo escasez de habitantes. Tengo escasez de habitantes. Tengo escasez de habitante. ¡Chau! Tengo escasez de habitantes. Pues podríamos quitar una fábrica, ¿no? Dejamos solo una ahora mismo de arcilla, tío. La gente ya está contenta. Hacemos los niveles. No puedo aumentar esto porque no tengo tablones, vale. Mira qué guay cómo va subiendo los dextos. Podría ser más bonita, ¿eh? Tenía más expectativas en vistosidad del juego. En cuanto a lo que el estilo de juego no me está disgustando, ¿vale? Lo esperaba con más errores, más cositas, pero parece ser que va bien. Va bastante bien. No probé la demo, así que tampoco lo podía decir, ¿vale? Pero no, parece que va bastante bien, tío. Parece que va bastante, bastante bien. No tengo muchas quejas sobre ello. A ver, no tengo apenas vino. Que vino no hay apenas, ¿no? Está llegando el suministro de vino. Parece que llegar llega, pero un poquito justo, ¿eh? Llego un poquitín justo al vino. Azul es donde hay agua, ¿no? Azul es donde hay agua del cacharro este. Pues eso, le pilla agua ahí a ese viñedo. Y ya tenemos un poquito más de uva, que estaba un poquito flojo la cosa de uva, ¿vale? El capitán de nuestro barco finalmente ha regresado de su misión. Afirma haber convencido a las poléis circundantes para comenzar a comerciar con nosotros. Pero primero, debemos investigar y construir el puerto. Veis a los pergaminos que logramos salvar de nuestro polis natal. Resulta que algunos de ellos describen muchas tecnologías útiles en que pueden ayudarnos. Vale, pues vamos a verlo. Casa del sofista. A menudo cambia de lugar a residencia. Muchos de ellos estarán felices en prevención de tu polis para armar tiempo y compartir conocimiento. Me faltan tableros. Bueno, ahora lo hago. ¿Y qué más hemos descubierto? Solo eso. Bueno, tenemos la biblioteca también. Tendremos que hacerlo. El sofista. El sofista. ¿Dónde está? Quita tablero el sofista. Uva, serradero. ¿Cómo vamos? Espabilando que es el hundio. Más materialito, porfa. Dos tablones de tres. Vale, pues vamos a dejar que haya más tablones. Bien. Mi grecia va a quedar guay. Ahora voy a cerrar aquí. Voy a ir ampliando hacia acá. Quiero este lado también. Aquí habría que poner algunas viviendas. Ahora mismo me falta vivienda, por ejemplo. Mejor luego tengo que cambiar hasta el camino. De lugar. Voy a tener que hacer otro de este. Que pille estas casas de aquí, pero bueno. A mí me lo que sí hay es pasta, ¿eh? Pues sí tengo pasta, tú. Tengo pasta para aburrir. Vale, ya tengo la casa de sofista y hemos desbloqueado la tecnología. ¿Qué es? ¡Olé! Puedes elegir la tecnología que quiere investigar para mejorar el nivel de avance científico de nuestra polis. Vale. Corte de madera eficiente, edad de bronce, quiero el trigo. Ni madera ni polla, el trigo, tío. Comercio marítimo es lo principal que tengo que investigar. Realmente debería haber investigado esto. Pero bueno, da igual, no pasa nada. No puedo cancelarlo ya, tío. La cerveza primero. Qué transporte ni qué leche. Aquí cerveza, coño. Es lo que hace falta. Estoy viendo que cada vez la producción de comida va más floja, ¿eh? Y aquí lo que hay que me dé un nuevo almacén. Que todo esto vaya a este almacén, ¿vale? Vale. Vale. La leche que yo le daba. Leche es la que yo le daba a esta. Vale. 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 A ver esto. Por aquí, vale. Guay. Si ya vamos haciendo la actividad alrededor. Aquí debe abrir el panel de fe. Uh, todavía lo de los dioses no lo tenemos, ¿eh? El de población, sí. Carne, cuidado, carne está bajando, ¿eh? Necesitaría un cazador por aquí en algún lado. 10% de cacería allí. Aquí tenemos un 100%. No lo tenemos hasta aquí. Guachi. Madera pronto estaremos un poquito escasos. Así que habrá que ponerlo de todas maneras. Aunque tengo uno por otro lado, pero ese como he quitado uno. Guardando, guay. La industria maderera va a estar por aquí. Y aquí. La industria maderera va a salir toda de aquí. La industria maderera va a salir toda de aquí. Listo. Pin, 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 pin. Tenemos la cerveza. Pues vamos a estudiar lo que nos han pedido, tío. Vamos a investigar lo que nos han pedido. No hay tanta cerveza, tío. Es que la cerveza es muy importante, chavales. Hay que tener en cuenta que la cerveza es muy importante. Sin cerveza no hay vida en el poblado. Bueno, en la polis. Así que hay que intentar, pues, eso. Tener cerveza. Bueno, tenemos la granja de trigo. La cerveza hay que investigarla, entiendo, ¿no? Cultivo de olivos. Digo de trigo, pero no veo que haga cerveza de ningún modo, ¿no? Ah, mira. Tenemos el molino, tenemos la cervecería y tenemos la panadería. Industria del pan va a ir por aquí, pero me hace falta esto. No sé lo que son. A mirar, ¿eh? Me hace falta un material que no sé exactamente qué es. A ver el tema del ejército. Vosotros allí. No tengo esa infantería. ¿Cómo mejoro? ¿Hay alguna posibilidad de mejorar esto? Esto será en investigación, entiendo. Bueno, cuando termine el comercio exterior ya miramos la investigación. Almacenes están casi a tope de todo. Empieza a trabajar arcilla, que estábamos quedando sin ella. Lo que no sé es por qué no me salen aquí. Ah, porque lo tienes que poner tú. Guay. Bueno, mira, esto es lo que hace falta, herramientas. Herramientas es lo que necesito. A ver, arcilla, piedra, todo eso está al máximo, ¿vale? Tenemos escasez de población, vamos a hacerla crecer un poquito. No sé, al puerto podemos emitir el orden de compra y venta. Vale, guay, ¿eh? A ver, tenemos la casa sofista que ya está hecha. Ahora tenemos el puerto. El puerto ahí no me deja, ¿eh? Vale, ya tenemos el puerto. Compra herramientas. Comprar hasta... ¿Cuántas? Yo que sé, 20. Compro hasta 20. Ah, ya, ya han venido a venderme. La ciencia y el comercio ahora están floreciendo en nuestra poli. Venir tanto ruidito distinguido en su logular ha abierto oportunidades que no podemos ignorar. Nuestra poli solo se beneficiará de esto. Me alegro. Y nos vamos a beneficiar, me alegro. A ver, lo primero, lo que hace falta aquí es un almacén. No haya que ir hasta el almacén de la quinta muñeta, ¿vale? Ahora ponemos aquí un molino. Una panadería. La panadería va en la esquina. Ahora cuando podamos. Y la cervecería. La pongo ahí no me va a caber en la esquina. La pongo por aquí. Pero para ello necesito más tablerillos. ¡Oba, mía, cerradero, tío! Va lento, ¿eh? Va lento. Va muy lento. Vamos, chavales. Espabilando que ahora hay gente para trabajar, ¿eh? Más que sobrados. Vamos a poner a gente rica que dé dinerito también. Gente adineriada. Que se dé, que paguen impuestos. Mina de cobre, mina de estaño, fundición de bronce. ¡Oh! Yeah. Pero entiendo que todo eso va a haber que investigarlo, ¿eh? ¿Ves? La edad de bronce. La edad de bronce, 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 bronceado. De bronceado. Seis tableritos. Seis tableritos y tengo tres. Vale. Esto es una cabaña de caza y aquí solo tiene 79%. Claro. Como he construido edificios alrededor, esa cabaña de caza ahí no es muy productiva. Luego pondremos otra, no te preocupes. Esta de aquí sí porque está apartada. ¿Qué es esto? El 99. Mientras no metáis más vivienda, vamos bien. Ahí va bien la cosa. Vale, pues hace falta que se me llene esto de tablillas para poder construir lo que quiero. No puedo ni la panadería ni la cervecería ahora mismo todavía. Podría terminar, mirar, si puedo investigar el tema de la madera, más eficaz y más eficiente. Me ahorro de construir más y tendría más eficiencia. No sería mala idea. Pero bueno, ahora mismo estamos acumulando harina. Tenemos nuestra panadería. Van a tener pan aquí la gente. Y va a tener, bueno, pues esta gente lo que quiere son Lamparada de aceite y túnicas. No es lo que estaba preparando, pero se puede hacer. Es factible. La cervecería necesita ocho tablecillos. Todavía el 70% de esta de bronce, de la edad de bronce. Podría comprar las herramientas. No quiero comprar mucho más, pero bueno. Podría comprar algún material extra. No, lo que puedo hacer también es vender. Mira, la acilla. Vender por encima de 60, por ejemplo. Igual que la piedra, no, porque tiene un... O sea, como que es limitado. O sea, pescado igual. Vender hasta por encima de 65. No está 65, sigue aquí. Que tiene rima. Cuando esto se acabe la piedra, aquí van a ir viviendas. Las últimas que me faltan acá. No todavía población suficiente. De lujo. Este es el grijo. Eficiencia en el tema madera. Por favor, que ya tenemos el tema de los metales, ¿vale? Ya podemos hacer fundidor de bronce, pero vaya, yo necesito primero las minas. Eso es. Mina de estaño, mina de cobre. Mina de estaño. A ver dónde le eches ahí estaño. Aquí, guau, pues sí está lejos, ¿eh? Lo que pasa es por hacer tu primera actividad sin saber dónde nadie se te va a encontrar las cosas. Guau. Pues bueno, lo tengo que hacer, sí o sí, de todas maneras. Pero no tengo más montaña yo que tenga estaño por ahí, ¿no? Vale, oye. Ahí hay algún toquecito que se te hace recordar, por ejemplo, a Arno, ¿vale? Si es de verdad que ahora van a salir otro tipo similar con otras novedades que la verdad que me llama mucho la atención, se llama Citadeum. Que va a ser de un estudio español, Avilai Studios. Y que tengo muchas ganas de ver, ¿eh? De este estilo. Pero si estáis buscando una especie de clásico Caesar o tal, un poquito así diferente, algún toquecito. Pero bueno, sin inventar la rueda, como título sin inventar la rueda, pero por lo menos para alargarlo como un nuevo título. Tened en cuenta que hay nuevos mapas, estamos en un modo escenario y tal. Lo podéis jugar en modo Sambo o en este modo escenario hasta que nos terminemos esto. Aquí está pasando algo. Hay alguien que, bueno, porque está enfermo, ¿vale? Hay enfermos por ahí. Pero digo que es un título que hay que tener en cuenta para echar unos buenos ratos y unas buenas partiditas. Buenas partiditas, oye, me esperaba un título peor, sinceramente. No sé por qué, realmente, pero bueno. Porque me he encontrado alguna cosa de este estilo que no me han convencido. Pero este, en cierto modo, se puede disfrutar, es disfrutable. Se puede jugar, es tranquilete, es para echar tus buenos ratos. Bueno, eso sí, me gustaría que me dijerais vosotros qué os ha parecido a vosotros. Y también, si es posible, que le deis a like, os suscribáis si no estáis suscritos. Para ayudarme a poder continuar con mi trabajo y mi contenido. También me ayudan mucho los miembros del canal y los mecenas de Patreon, porque sin ellos sería prácticamente imposible. Y avisar desde aquí a los mecenas de Patreon que se vienen novedades y nuevos sorteitos para vosotros, chicos. Así que, dicho esto, nos vemos en el manicomio, en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos.